¡Ahí! ¡Visqueya! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, que seña la tierra de brindadores! ¡Ahí! ¡Ahí, que seña la tierra de brindadores! ¡Gracias! Yo me comparo con la estrella La solitaria y la luz de la divina Me brinda tu luz Celebrando el fin de aniversario Me lo he soca yo No hay una tierra que es hermosa Como una hija Cañada con los padres De la hija Maricona la viola De la canzuma Me brinda tu luz De la canzuma De la lluvia Y sella la tierra De mis amores Te lo dari zan Me brinda tu luz Y se la quieres De las pestañas y es que ya hay, hay mi hija. Hey, me encanta la linda miseria, yo te compadro con una estrella, y apuntar y hacer sombra mi vida. Y apuntar y hacer sombra mi vida. Gracias.